Debemos tener en cuenta los riesgos que afronta el sistema financiero y su impacto en experiencias recientes. El Banco de España, en su reciente informe de estabilidad financiera, nos informa que persisten riesgos que afectan al sector, derivados del torno de bajos tipos de interés, del decreciente pero aún elevado número de activos improductivos, tanto dudosos como adjudicados, y del incremento de los costes legales. Todo para culminar una arquitectura que, cumpliendo con la normativa europea, permita una estabilidad de nuestro sistema financiero y una capacidad para recoger los ahorros de los españoles y financiar la actividad económica. Todo ello desde la transparencia y la buena gestión. Estos son los principios que inspiran nuestra actuación.